Por lo que hemos visto existen avances, el ministerio por lo que ha explicado y ha expuesto la ministra hoy en día ha tenido grandes avances, pero nos gustaría tener más información desagregada, yo creo que estamos partiendo. Aquí lo importante es que Chile tiene que tener una política a la infancia, una reestructuración de lo que es su política y su mirada a la infancia. La verdad es que la infancia tiene que ser un tema prioritario de todo país, nuestros niños y niñas, garantizar los derechos y creo que a esa ya debemos apuntar. Creo que el Senado como Senado me quedó pequeño, cuando yo veo que se está generando la subsecretaría de la niñez, el defensor de la niñez, yo me alegro porque son buenas noticias que estemos legislando sobre esa materia porque de verdad yo creo que los niños tienen que ser una prioridad en todo país y en las políticas públicas.